Cada noche miro y no estás, empiezo a imaginar que la vida sin ti no es la misma Y no quiero volver a pensar, que pasaría si faltas otra vez en mi Y si yo no supiera la verdad, viviría la mentira que creaste tú Y tú eres la niña de mis ojos de cristal Donde llueve dentro, cuando no estás tú Me haces llorar, me haces pensar Que no puedo vivir si tú no estás, mi amor Tan solo eres tú, la que pienso por la noche sin dejar de mirar atrás Aquellas fotos de hace tiempo, donde yo te solía besar Y sentir así tu aliento, del que no me puedo olvidar Tú eres quien me enseñó a amar, la única que ha habido en mí Eres tú quien me hace feliz Y no quiero que salgas de mi corazón Solo quiero volar, tú me haces volar Solo quiero soñar, solo quiero soñar Tú eres mi sueño hecho realidad Solo quiero amarte ahora y para siempre Solo quiero que seas tú para la eternidad No me importa si la vida no se para alguna vez Si solo a tu lado mi amor puede crecer Me da igual si el destino te arranca de mí Agarra mi mano, yo no te dejaré ir No me importa si no puedo besarte ahora Si con mi corazón yo puedo enamorarte Me da igual si yo te puedo tocar Si mis caricias son te quiero es que puedo sufrir No quiero que me faltes Nunca amor Yo te haré sentir Una cosa llamada Enamorarse Que solo sentirás conmigo Tú eres quien me enseñó a amar La única que ha habido en mí Eres tú quien me hace feliz Y no quiero que salgas de mi corazón Mi niña Conmigo Gracias por ver el video